A ver, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Les voy a hablar yo desde mi experiencia. Por la calle te grita, estás hermoso, estás guapísimo. Número uno. Número dos, atraes mucho la atención de la gente. Hombres, mujeres, abuelos, abuelas. En fin. También pasa mucho de que cuando eres muy guapo, sin tu darte cuenta, de repente eres portada de una revista tú, una revista TV y novelas. Por ejemplo, me pasa mucho también cuando haya una fila en algún lugar, la gente me dice, pasa Juan, pasa tú primero, pasa tú primero. Me pasa muchísimo, es muy incómodo eso. Cuando la policía me detiene y me dicen, ah, es que tuviste una infracción, y luego me ven, dicen, ¿sabes qué? Olvídalo. Anda, adelante. Eres hermoso. O sea, sí es muy difícil ser guapo, Chad. Vivir como persona guapa en un mundo lleno de feos es muy difícil. Pero aquí estamos chingándole, echándole ganas. Y es algo que nunca voy a dejar atrás. Me tocó ser guapo y lo voy a representar a mí como guapo y a todas las personas guapas del mundo. Las voy a representar con orgullo, ¿sabes? Soy guapo. ¿Y qué tiene? Es que además nos da vergüenza reconocerlo. Pero, güey, hoy oficialmente salgo del closet. Soy oficialmente guapo. Soy oficialmente guapo. Y la que soporte panzona desagradable. No tengo nada más que decir. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, son muchos. Que te agarren a madrazos, te desbaraten o algo así. O sea, te golpean porque te ven guapo. Sí, siempre, siempre, siempre. Hay gente que te quiere golpear por guapo. Esto me pasa de vez en cuando. Chato, 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 chato. A ver, a ver. ¿Cómo? Viejo, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, pues que me sigan todas. ¿Todos te siguen? Todas. ¿Por qué te dicen mediómetro? Ah, porque estoy mi chaparrito. Mira, cuervo, la chaquetita del mediómetro. ¿Cómo te vas tú? Kevin Giovanni, güey. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Todas te quedan, pedí el número y... Todas te siguen. ¿Y tú no teniendo novia, amigo? ¿Cómo le haces ahí? Por su lado. El diablo anda suelto. ¿Por su lado? Sí, la tengo que dar por su lado. Ah, 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 ah. Muy vieja. ¿Cómo te llamas? Henry. Henry. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, que te acosen. Te acosa, mato. Sí, a veces. ¿Quién te acosa? Una bola de ojetes, ¿no? ¿Cómo te llamas? César Daniel. César. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Nah, pues que te persiguen las muchachas. ¿Ustedes creen que a ellos los persigan las muchachas? Yo creo que sí. Están guapos, son jóvenes, talentosos. Aparecieron en un video de... Tienen unos cortes. Tiene todo lo que puede tener el próximo novio de mi hija. O sea, a mí mi hija me llega a los 10 y... No, a los 25 años para presentarme a su primer novio. Me trae un chico de estos y yo digo, muy buena lección, hija mía. Sí, a mí mi hija me va a presentar su primer novio a los 25 años, 26. ¿Por qué? Porque esa es la edad en la que yo considero que hemos conseguido la madurez absoluta. ¿Sabes? Entonces yo voy a esperar a que mi hija cumpla a los 26 y ya va a poder presentarme a un novio. ¿Sabes? Lo mismo decía mi padre. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tu padre no soy yo. Y que si yo estoy diciendo 25 años, van a ser a los 25 años. No a los 24, no a los 23. Muchísimo menos antes de los 20 años. 25 años. Ella tiene que terminar su maestría, su posgrado. Su pareja tendrá que también haber terminado los procesos de posgrado, su maestría y absolutamente todo lo demás. Él tendrá que además llegar en un coche del año. Con un traje Louis Vuitton. Y si se vuelve streamer. Si a mí mi hija me llega con un streamer. Puta madre. Bueno, depende de qué streamee. ¿Sabes? Josh Atting bien. Minecraft bien. League of Legends. ¡Detente! ¡Genshin Impact! ¡No! Más o menos así me sentiría. ¿Cuál es el hechizo, pa? Este, culo, si no. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? No, pues no tengo ni idea, joven. Estoy feo. Pero creo que los problemas son... Este, este... No, no sé. ¿Cuál te llamas? Fernanda. Fernanda. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo, guapa? Que te... No sé. Nunca tu madre que dijo esa mujer. ¿Cómo se llama usted? La verdad, Gabriel. A ver, tú se ve que sabes de esto. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? La primera es que te pueden engañar más fácil. La segunda... ¿Cómo? O sea, tú por ser guapo te pueden poner el cuerno más fácil. Es que yo les he dicho varias veces, los guapos no la tenemos fácil. La gente guapo, ustedes la ven muy sonriente en portadas de revistas, consiguiendo grandes logros, pero detrás somos personas. Es algo que la gente olvida. Nosotros los guapos también somos personas, Chad. Incluso, y ojo, no estoy exagerando, incluso a veces lloramos. Nos ha pasado un par de veces. No tenemos muchos motivos por los que llorar, pero yo he llegado a llorar. Creo que es lo más personal que he dicho en la vida. Realmente, todas tus amigas sean solo porque quieren algo, no porque seas como eres. La tercera... ¿Cómo te llamas, Alexis? ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Es que... Te viajas, güey, y no tienes tanto barro, güey. ¡Alexis, amigo! Oye, ¿por qué traes los borros? ¿Cómo te llamas tú? Fernando. Fernando, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Poleta, yo cuando salgo, ¿aquí a la calle o a la verbena? Pues llega mucha... mucha morrita, pues. Y se me junta mucha bola y me piden fotos, me ins... ¿Cómo te llamas? Oliver. Oliver, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? ¿Los peligros de ser guapo? No lo sé, tú dime. Se persiguen las morras, güey. Se persiguen. Mucho. Pide ayuda, vato, pide ayuda. ¿Me pueden mandar ayuda a la Prepa 10, porfa? Pero rápido, es que estoy en peligro. Saludos a toda la gente de la Prepa 10. ¡Vamos! ¿Se llama la Prepa 10 porque es la décima prepa que crearon en el mundo? Pregunta muy seria. Que no es de México, ¿cómo vas a ver dónde está la Prepa 10? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo te llamas? Aarón. Aarón, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Alejarlas. ¿Cómo tienes que hacerle, pa? Pues te desapareces. Pablo, ¿cuáles son los peligros, peligrosísimos de ser guapo? Que te acosen. Ah, sí, bastante. ¿Te acosa? Me llegaron a acosar hasta tomar foto ahí en mi casa, literal. Deprisa voy sin comer. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? La verdad que te... La canción Deprisa voy sin comer. A mi mundo. Bebé, tú espera mis problemas. Cuando sí me vencerá. Bebé, tú espera las andenas. Las alvejas. ¿Qué temazo era ese? ¿Cómo se llamaba? ¿Charlie La Fábrica? No. Ratio. ¿Cómo se llamaba eso? Están acosando todo el día. Estoy en el salón y no puedo estudiar a gusto. Se batalla, ¿no? Con eso. Es muy batalloso, la verdad. Es difícil, la verdad. ¿Cuál es tu mundo ideal? Es un mundo lleno de chocolate. No me ves, wey. ¿Cómo te llamas? Viviana. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo o guapa? ¿Cómo te llamas? Vivani. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Pues, ve. ¿Cómo me miran todas? A ver, la rola. No sé con qué intención me besas como si en verdad me amaras. Quizás para que tu ego se le... ¿Cómo te llamas? Melina. Melina. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ese vato tiene 14 años y ya se empeda. Se le notan sus gustos musicales. No sé. No sé. ¿Cómo te llamas? A la hora. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo o guapa? Que te acosan bien feo. Te acoso. Te ven las nalgas así. ¿Cómo, cómo, cómo? Te chiflan así. ¿Cómo te llamas tú? Alex. Alex, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No, pues, quién sabe, la neta. No sabes de eso. ¿Cómo te llamas? Brianna. Brianna. ¿Por qué no se ponía bien la gorra? Hay gente que usa la gorra así. No sabes de eso. ¿Sabes cómo qué? ¿O no le entra la gorra? O como que se la pone. ¿Sabes? No hace presión. Nomás es como que la dejan caer así. Y le cae así. Y ahí se la dejan. ¡Métete la gorra! ¡Ponto! ¿Cómo te llamas? Brianna. Brianna, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Yo creo que no tener novio o novia. Porque todos piensan que son mamones y son inalcanzables y pues se quedan solitos, ¿no? Aplausos, por favor. Ah, qué bueno que se me hicieron casco. ¿Cómo te vas tú? ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? De que te roban y pues ya. ¿Cómo te vas? Alexis. Alexis, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Loco. Cargo con el peso en la familia. De ser más guapo. ¿Cómo te echas todo? Habla diario, sí. ¿Muy pesado o no? Sí, estoy tan guapo que me... Mi tío. ¿Cómo te vas? Nico. Nico. Como el chocolate. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que las muchachas celosas te secuestran. Te secuestran. Omar, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No, pues qué te diré. Como estoy tan feo acá. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que batalla con eso? Cámara de Diputados. Sexta décima segunda legislatura. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que no puedes escoger una. Batallas. Cabrones. La prepa 10 tiene... Yo no sé cómo está la condición de la prepa 10. Yo no sé si tienen buenas instalaciones. Pero ¿saben qué hay en la prepa 10? Un chingo de ego. El solo ego que hay en la prepa 10 le dan ego a la prepa 5, a la 6, a la 7 y a la 8. Me voy a dejar el plato fuera para que no huela tanto a comida. ¿Ok? Ya vengo. ¡Vieja! ¡Gracias! 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 A ver... Sí, un montón así. ¿No? Christopher, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Que sepan información tuya sin que tú ya la hayas dado. Batallas, pues. ¿Cómo supiste la respuesta? Ah, porque he visto a varios amigos que sí les pasa. ¿Cómo te llamas, Doto? Eh, Rodrigo. Rodrigo, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No te dejan, te molestan todo el día las... Todos, todos, todos. Rodrigo sí está muy guapo. Además, tiene chinitos. Yo creo que los hombres con chinitos son como pequeños tesoros. Cuando abren sus chinitos, tú te quedas... ...pensando, guau, qué bonito. Todos, todos. Te piden consejos. Te piden que te cante rolas. Que me canten rolas. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que todos se tienen la onda. Eso es un peligro, güey. Otro peligro es de que... Todos se tienen la onda y piensan que eres infiel. Que, amigos, no sean infieles. Yo sé que está mucho de moda, pero no sean infieles. ¿Cómo te llamas? ¿Ustedes consideran que está de moda ser infiel? O sea, en plan... Tú entras a los trens de TikTok y ven ahí. Domelipa se caga en un Walmart. Kuno y Yerimua hacen un challenge vestidos de plátano. Y abajo dice ser infiel. ¿Ustedes sí creen que esté tan de moda ser infiel en ese sentido? Horriblemente sí. Pero, pues, ¿no creen que es algo que pasa desde hace mucho tiempo? Y que no es que esté de moda, sino que simplemente pasa desde hace mucho tiempo. Su abuelo muy seguramente le fue infiel a su abuelita. Y él no lo hizo por moda. ¿Qué dices de mi abuelo? Los abuelos son unos canijos. Yo creo que... Los hombres más canijos que yo he visto en la vida son abuelos. Los abuelos son unos canijos de mierda. O sea, habrá abuelos que no. Pero en su gran mayoría, los abuelos son complicados, ¿eh, amigos? Los abuelos son... Son complicados. Pero es que es verdad. Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Aunque tienes razón. ¿Cómo te vas? ¡Fúmate otro! ¡Qué sé yo! Alejandra. Alejandra, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Que todos te persiguen, no te dejan estar solo. Y luego puedes ser infiel. ¡Ay, cabrón! Más los hombres. Los hombres son infieles, ¿no? Más los hombres. A la mujer hay que mamar. Darío, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No, pues así nos tocó ser a todos. Te buscan y así. Taira, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Bueno... El niño tenía más cabello que cabeza, ¿vieron? Como que su cabeza era del tamaño de su... O sea, su cabello era del tamaño de su cabeza. ¡Qué increíble! No sé, hay muchos, dígate. No más uno. No, pues te molestan y te dicen cosas y tú de ahí, ya sé. Sí, te dicen cosas. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? ¿Que te pueden levantar? ¿Se han levantado? No. ¿Cómo te llamas? Christopher. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Es que las morretas de primera y secundera te quieren ligar, güey. ¿Chismorras? Y áname allá atrás, güey. No, güey, yo no. No, 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 no. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo con Pablo? Bueno, pues yo creo que es sentirte Power Ranger. ¿Cuáles son los... Ese, por ejemplo, la mota le pega distinto. Peligros de ser guapo. Que luego te mandan muchos mensajes y los ignoran. O... No sé, la verdad, no sé, no me pasa nada. Diego, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Que cada niña que te vea te quiera ser un hijo. Pues se me dice que es al revés, ¿no? No. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que puedo ir por la calle y me pueda atacar a un vampiro. Me quedo... Ok, ok, ok. Pero la neta... Mira, hay gente que me verás dar respuestas y dirá... ¿Qué le pasa a ese idiota? Yo creo que son los que le suman algo al video. Porque si te das cuenta, los NPCs pasan y dicen... Que se te caen encima a todas. Y dicen, ay, qué rico estás. Y nada, tú ni sabes qué hacer porque le gustas a todas. O sea, esos son los NPCs. Estos son los que le suman algo al video. O sea, este vato... ¿Qué dijo? ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que puedo ir por la calle y me pueda atacar a un vampiro. ¿Yo prefiero eso? No, pero... Eh... No, los peligros de ser guapo, ¿no? Güey, que las... Le gustas a todos y dicen, no, que eres infiel. Pero no, 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 no soy. Me quedó grande. Y apareció con un moretón aquí. Me atacó un vampiro. Soy guapo. Iván, ¿cuáles son los peligros de ser guapo, Iván? Los arremones en el metro. ¿Cómo te hacen o qué? ¿Cómo te hacen? Sí, te sientes feo. ¿Cómo que depende? ¿Cómo te llamas? Vianey. ¿Vianey, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No sé, que la gente te partiga o que... Igual te manden muchos mensajes. No me pasa, pero... Hola. ¿Cómo te llamas? Mau. Mau. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Pues que te toquetean. Una vez en el camión una señora me agarró la nacha. Qué bendición. Te veo cada jugosito. No, que estaba gacha la señora. Ya tenía como 60 y tantos. Mejor, güey. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, son muchos. Que te agarren a madrazos, te desbaraten o algo así. O sea, te golpean porque te ven guapo. Sí. ¡Chato! 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 ¿Qué es un chato? ¿La nalga? Enseña su cola épicamente. Ok, no lo voy a ver. Ok. Chato es como el que enseña el culo. Es una manera de decir, enseña el culo. Ya veo. No se ve. Igual no lo veo porque me da miedo las nalgas. Esa es la barra, no más. Otra vez. Y de ti. Marín y de dos mil. ¡Ay! Cada vez, cada vez te refueres. Tompe, bro. Pa' que muerda como era. Así que darte media vuelta y pegarte a la pared. Marín y de dos mil. Cada vez, cada vez te refueres. Es un perro pa' que muerda como era. Así que darte media vuelta y pegarte a la pared. Y de dos mil.